Gracias, Noe. Bueno, y sí, les contábamos hoy que con orgullo, una vez más, la Universidad Nacional de Río Cuarto pone en marcha el secundario que está destinado a personal no docente de nuestra universidad, a todos aquellos que realizan tareas técnicas, administrativas, de servicios en esta casa de estudios. Por ese motivo hemos invitado al director del CESIF, del Centro de Capacitación y Formación de nuestra universidad. Se trata de Ramiro Torres Pico. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bueno, estás. Bien, bien. Bien, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Bien, este secundario que se pone en marcha en abril del año pasado, ¿no es así? Correcto. ¿Viene de un marco de cooperación entre la universidad y el Ministerio de Educación? Con el Ministerio de Educación de la provincia, exactamente. Bueno, nosotros comenzamos a mediados del 2015 a visualizar la necesidad de los compañeros que ellos mismos tuvieron la iniciativa de acercarse y convocarnos para este ciclo de formación. También por pedido del gremio no docente, cual acompaña hasta el día de hoy en todo lo que hace al proceso formativo y, bueno, de la institución hicimos un diagnóstico y vimos un gran número de compañeros que hasta en ese momento no tenían la formación del nivel medio. ¿Cuál ha sido la respuesta a esta convocatoria? Mira, por varios aspectos es fantástica. Hay que destacar que los compañeros tenían ya otras instancias formativas previas que no habían podido culminar sus estudios en el 2007 y en el 2012. Y, bueno, en esta oportunidad pudimos establecer el mismo criterio que fue en el año 2000, que es con presencia en la misma universidad. Creando un anexo de un SEMMA al remedio de escala de San Martín, pudiendo crear, repito, el SEMMA acá en la misma universidad. ¿Cuántas personas están tomando ahora el secundario? En este momento tenemos 22 compañeros, de los cuales, bueno, 25 eran los inscriptos en un comienzo, dos ya han sido recibidos y uno está culminando ya sus últimas actividades. Tenemos en segundo año, esto es un ciclo de tres años. En esta oportunidad, este año está en segundo año 17 compañeros y en tercero 5. Habría que mencionar y destacar para que la gente se entere también que hay gente que, bueno, que no tenía el secundario completo, le faltaba un pedacito, por eso ya hay gente que se ha recibido y hay otras personas que necesitaban hacerlo de manera íntegra. Se evaluó la situación académica de cada uno y, bueno, algunos ameritaban primer año, segundo año, tercer año. ¿Cuál es la respuesta que tiene la gente cuando ustedes ponen en marcha esta posibilidad? Porque es importante señalar que hoy en día el secundario tiene muchísimo peso, no solo en el contexto social, sino también en el familiar y en lo personal, para elevar la autoestima, para sentirse seguro. Bueno, una de las consultas que le habíamos hecho a los compañeros, justamente la motivación que tenían ellos de poder transitar este periodo educativo. Y sí, tenían motivos personales, laborales también, para lo que es la promoción y algunos compañeros con intenciones inclusive de continuar su estudio el día de mañana en la misma universidad. Y esto que vos señalaste, laborales, porque si dentro de la universidad se puede hacer carrera no docente, como ocurre en muchos otros ámbitos, y es importante a la hora de superarse a sí mismo en cuanto a las funciones que desempeña. Sí, sí, sí. Es una hermosa oportunidad. Exacto. Además por la propia labor del día a día, el avance tecnológico y todo lo que ello implica. Así que, bueno, muy gustosos. También hay que considerar la participación de los docentes que lo están haciendo en calidad de honorem. Y tenemos compañeros docentes y compañeros no docentes inmersos en este proyecto tan ambicioso. También está en marcha ya la licenciatura en gestión universitaria. Sí, es así. En realidad, este año, en la primera sesión del Consejo Superior, se aprobó la creación del ciclo de licenciatura. Es la primera vez que se va a dar una carrera de grado específicamente para lo que es la administración en gestión universitaria. Y, bueno, en esta primera oportunidad, este ciclo va a estar orientado a todos los compañeros que ya tengan su formación de pregrado en esta temática, en lo que es la tecnicatura en gestión universitaria. ¿Cuál es el objetivo de poner en marcha esta carrera? Bueno, el objetivo principal es darle la oportunidad a todos aquellos que puedan formarse específicamente en lo que es la gestión universitaria y poder crear profesionales acordes a lo que es la administración educativa. Bueno, con una visión de lo que es la administración, la planificación, la organización, la ejecución y el control de lo que es la universidad. Con respecto al secundario, por ahí también es importante señalar que la gente que está trabajando, que lo hace en el horario de la mañana o en el horario de la tarde, tiene la posibilidad de hacerlo en su horario de trabajo. ¿Esto es así? Esto es así. Justamente por las herramientas con las que contamos en el propio secundario, que es, bueno, no tenemos la financiación a corto para poder llevar esto adelante con compañeros docentes y asalariados, se le da la oportunidad a todos los compañeros que puedan asistir al mediodía para poder justamente unir los dos turnos de la gente no docente. ¿Esto tiene antecedentes? ¿Ha ocurrido con anterioridad? Sí. ¿En qué año se pone por primera vez en marcha? En el año 2000 se pone justamente con la misma modalidad. Fíjate que se hizo en ese entonces con la modalidad presencial, obteniendo unos logros muy buenos. La mayoría pudieron recibirse. En esta oportunidad replicamos esa misma modalidad y nos acompañan hasta el día de hoy todos los que están encriptos. Así que estamos muy gustosos del proyecto en marcha. Desde el centro de formación, ¿hay otros proyectos? Tenemos estos dos grandes pilares. Exacto. Hay pequeños talleres, cursos. Tenemos cursos de diferentes gamas y van a haber muchos más que se están evaluando específicamente el área en la cual uno brinda el servicio. Pero estamos llevando adelante una variada gama de cursos. Bien. ¿Cómo se perfila el futuro desde esta área? Mirá, hay que contarle a la gente que es un área nueva que comenzó en el año 2015 justamente por iniciativa del gremio no docente. Creo que hasta el momento venimos bien. Hay que hacer bases fuertes y para que esto continúe podemos crecer, ¿no? Bien. Bueno, Ramiro, que sea exitoso el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en Pantalla Libre. Muchas gracias. Bien.